quinta prueba del campeonato de españa de montaña sportech volvemos a encontrarnos aquí este señor buenos días y yo para ir al viaje de alp en esta ocasión el viaje hacia alp será un viaje más cómodo porque vamos en avión hasta barcelona tenemos medidas unas buenas kilometradas para ir hasta hasta alp que os recuerdo está muy cerquita de la frontera con francia está muy cerquita de puigcerdad y hay una buena kilometrada desde asturias concretamente ahora estamos en oviedo pero este señor primero así que nada nos vamos para allá con muy buen tiempo aquí en asturias veas el cielo más o menos y que creo que vamos a tener también buen tiempo ahí en la zona de aquí comenzamos y nos vamos hacia el aeropuerto adiós aquí estamos ya entrando en el aeropuerto de asturias unos 40 minutos desde oviedo salíamos ahí 20 son y 55 bueno algo menos de 5 minutos más o menos y ahora vamos a dejar el coche aquí en el parking que por cierto si lo sacáis por internet o sale más barato también hay otras opciones aquí para aparcar no aquí en el aeropuerto si no hay sitios aquí cercanos también donde podéis dejar el coche os traen en furgoneta pero bueno ahora mismo sacando esto por la web pues tampoco para dos días dos tres días está en compensa casi no porque no te ahorras tampoco tanto si estás más tiempo ya quince días o algo así entonces si te ahorras ya más dinero si lo dejas en otro lado este señor ya está aquí esperando el pueblo barcelona que hemos tenido mucha suerte porque menos mal que cogimos el de las nueve y media porque el de las siete y media está cancelado por avería del avión bueno vaya suerte y este señor que está aquí fernando fernández presidente del colegio de comisarios deportivos de montaña que tal fernando esperando también pero yo yo cogí el vuelo de las nueve de la mañana para que no me pasase lo de las siete y media igual que nosotros ya que tuvo mucha suerte con nada fernando con el que coincidimos habitualmente en todas las pruebas del campeonato contingente de asturiano fuera de los pilotos somos nosotros nosotros tres vamos para allá no vamos para allá a ver que llegamos bien y con salud a ver qué tal se nos da a ver 25 con un poco de retraso no tenemos prisa porque ya está cogiendo fuerza vamos a ver vamos a enseñaros el despegue del avión aunque no es hacia hacia el mar que mola más pero bueno para que veáis una vez que me toca ventana nos aprovechamos y ponemos el despegue espero que despegue claro ahí está ahí vemos ya el aeropuerto bonita vista de él el macizo de las uviñas una hora y cinco de viaje estamos casi llegando ya vamos a ver Barcelona desde el aire zona de atrás de esa zona de Montjuï arriba al Tibidabo en donde en Montjuï no si se ve ahí además todo lo que era trazado sigue tal cual eh esta es la cola que hay en Interren que es donde ha alquilado aquí este señor es un sitio que salió más barato en el alquiler del coche pero hay que pagar el precio de no somos los únicos que lo cogemos porque más barato hay que pagar el precio de que está en un sitio totalmente diferente del resto de las compañías de hecho nosotros hemos llegado a terminal 1 tenemos que coger un autobús verde nos trajo la terminal 2 y luego pues no hay que ir para donde ponen los alquileres de coche sino para el sitio contrario y es donde están aquí y bueno hemos sacado ahí el turno va por el 51 y tenemos el 62 sacar el turno ahí hasta que hay gente se saca ahí como la carnicería y aquí esperando el otro detrás hola eh chavales bueno todo bien nos vemos ahora bueno ya llegamos eh toma si ya viste que bienvenida más cordial nos dan aquí los participantes de que mato España de montañas por techo están muy animados casi nos vuelcan el coche es que les gustó el modelo que tratan y vamos a comer ¿no? que ya es hora eh dos y media pasadas llegamos hace un rato y vamos a comer y preparados ya para el evento vamos a ir hola soy Dino bienvenidos a la subida al aquí estamos como viene siendo habitual con animalitos en esta ocasión la fauna local aquí más peligrosa eh no tiene que ver con las cucarachas de Tenerife estos son mucho más fieros fíjate ya mira qué cara tiene este ala y a ver este este no este tiene cara bueno este tiene cara bueno venga chato ahí está bueno pues nada pasamos de las cucarachas a los dinosaurios en un momento casi nada bueno pues nada ala que nos vamos por las verificaciones no sé ni lo que digo verificaciones hasta luego estamos en las verificaciones ya en este viernes con calor bochornón eh está nublado pero no hace calor eh antes se vieron unas gotas y aquí está ya animadillo el coche del líder de los Sebastián Machado de los históricos de los históricos el canario y Zos y un otro canario estamos viendo ahí vemos a Dani y por aquí vemos gente y a seguir currando el coche de Javi ahí está un canario mira que cara canario tiene este Javi Rodríguez que estuvimos hablando con él animándolo hacia el nacional ya se animó ya vino aquí a la península que lo hizo fenomenal a la calle canarias que tal como lo ves con que vienes pero nos ofreció venir aquí para poder darnos a conocer un poquito más en la península y dada la oportunidad decidimos saltar el charco y con que coche vienes con un GTR rojo que está arriba a ver si nos adaptamos rápido al cambio de coche pero que si y como has visto la la subida esta lo peor es el asfalto que nos agarra igual pero muy rápida técnica y sobre todo en curvas de tenerlo claro de bajar uno y entrar rápido muchas curvas de bajar uno entrar y recta grande y hacer un buen resultado aquí te animaría para continuar el campeonato para el año que viene o algo la intención es darnos a conocer para la búsqueda de presupuesto para el próximo año no gustaría estar la verdad pero bueno claro es que rápido de sedani sin duda si el otro día lo vimos y la pasada oye pues nada coge muy bien hay mucha suerte ahí estamos viendo el coche nuevo de mario asenjo que lleva las maletas todavía adentro qué tal mario aquí preparamos de estreno no si a ver qué tal la máquina bueno después de la experiencia de ubrique bien salí en peña cabarga con el banco blanco de sus otra vez una grabación esto es una cámara aquí cachito interrumpiendo la grabación estábamos en directo esto quiere salir en el vídeo qué cachito saluda saluda cachito que te van a ver bueno que entonces había salido en peña cabarga y muy bien muy contentos la verdad y nada a ver qué tal que no haya ningún problema que de momento llevamos una temporada bastante complicada y bueno sí a ver a ver que se todo bien pues nada que haya suerte venga mario hasta luego a verificar estamos viendo vehículos ya en el parque cerrado dani y uno de los vehículos aquí es este de riera racing el número 30 de marc riera se llama maris apellida riera con ese apellido seguro que es hijo de este señor yo creo que sí que tal muy bien muy bien muy contento de verlos aquí en mis tierras una prueba puntual de españa cosa que yo en toda mi época pues pues no teníamos bueno se perdieron todas y para mí es un orgullo de tener una prueba de españa aquí en mi tierra que vivo aquí aquí muy cerca y tu hijo que participa con este vínculo ya lo hizo el año pasado creo que el año pasado mi hijo corrió aquí hace cuatro años con un súper turismo y tuvo un siniestro en la última curva pero bueno aquí estamos para darle ánimos y para que para que corra aquí es un vehículo que tenemos más para pruebas de resistencia de barcelona y bueno aquí para probar y para y para estar aquí en este mundillo en este mundo que para que disfruta aprenda y que siga mis pasos bueno tú encantado supongo no encantadísimo encantadísimo los mamados de pequeños aquí al final desde pequeño el hijo el pequeño el otro el otro hijo que tengo pues pues nació cuando yo estaba en santo emiliano y bueno es es bueno es es para mí un orgullo y el otro también participa va a participar en las próximas carreras y no lo tenemos ahí ahí a ver mira ahí vamos a llamar a marc para si lo conocemos un poquito no y también está vito rubio si a ver no está mar y aquí lo tenemos que tal marc aquí con tu padre encantado de que esto estés participando como lo ves muy bien con muchas ganas de hacer la subida hace ya cuatro años que no que no corríamos y bueno con mucha ilusión bueno teniendo aquí a xavi que te da unos buenos consejos me imagino no eso eso ya va enseña mucho la subida y cómo se tiene que trazar lo más importante o también es muy exigente y claro como él viene ya de ello no machaca un poquito de machaca un poco no bueno nada y que tienes intención de hacer alguna vez campeonato de españa montaña pues no ninguna intención por ahora bueno lo que vaya surgiendo y bueno carrera por carrera un momento a disfrutar aquí con el bmw y tal no es bueno que vaya muy bien todo es mucha suerte y a disfrutarlo venga gracias este señor está al lado de casa pero que muy cerquita no no sé a cuánto está andorra de aquí 68 kilómetros al portal de mi casa bueno chupado y aquí tenemos al montella también dicho montella 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 mucho más fácil decir que el hago la ovela es muy fácil vale que tal como se presenta esto aquí al lado de casa que me gusta esta cerquita de casa que podemos entrenar tranquilamente el año pasado teníamos buenos tiempos no tan buenos como los rivales directos del campeonato de este año pero intentaremos estar ahí luchando y se le puede echar aquí o no tenemos por lástima no cuenta por el nacional pero también los tipos suyos van a estar ahí retratados en el papel así que hay que tener ojito que aquí somos unos cuantos que te despistas en una curva y pasas a ser octavo en un momentito oye del campeonato cuál es así la prueba que más te está gustando la verdad que siempre ha sido el fito pero por trazado me encanta luego como organización y todo al perfito que para mí son todas como muy iguales pero son muy bonitas todas cada una tiene su particularidad no la verdad que puede ser fito o aquí en el que veremos enchantado allí en los altas estado programado para ir a las dos todo sale bien aquí hacemos un buen resultado y tal vamos a ir yendo haciendo experiencia en el nacional y cuando podemos llegar a buscar el título no presenta de aquí quién es el carmonte ya es un piloto de andorra salió en 2014 a correr con los jóvenes pilotos creo que éramos 15 pilotos de andorra en las series y pues de aquí fruto a empezar a correr y esto pues al final mira vamos con el asfalto nos gustó la montaña el ambiente familiar de la montaña toda la gente nos hemos enganchado y aquí seguimos y vamos a darlo todo bueno pues oye que vaya todo muy bien y seguimos viendo por las carreras y que tengas un buen fin de semana vale ahí vamos mira cómo lleva ahí todas las ruedas casi nada y que tenemos aquí tenemos una sorpresa aquí en al vuelve césar rodríguez que tal césar bien bien a ver si este fin de semana nos sacamos la espinita de las carreras con el silver si vamos a ver qué tal sale hicimos algún pequeño test pero bueno en carrera ya es otra cosa bueno y con césar vienen las gemelas orensandas pero sólo hay una sólo está marta donde está elena elena pues de baja con una pequeña lesión pero bueno nada importante en nada ya viene aquí a dar guerra también y qué tal marta encantada otra vez de estar aquí en las carreras por supuesto muchas ganas y mucha ilusión y bueno a ver qué tal el fin de semana pues a disfrutar tenemos ganas ya de que estuviera aquí césar y dani cuantos más mejor ya más encima esos rápidos como aquí este gallego rapidillo y qué tal el turbo ese que cómo lo llevas pues bien la sensación fue muy buena la es corre mucho y da unas sensaciones muy positivas es fácil de conducir general muy bien pero bueno ya veremos en carrera ver qué pasa y esta subida es buena para que cojas kilómetros y confianza con él que es así ancha y de trazar que tú eres fino y aparte bueno mañana tenemos el warm up también que aprovecharemos para rodar un poquito más también a ver qué pasa a luego enchantada ya por todas bueno a por todas lo que se pueda lo que se pueda porque en principio son las dos que vas a hacer la de esta ya de chantada no fue el presupuesto que conseguimos reunir pequeño este año pero bueno son así las carreras unos años estás ahí todas las carreras y otros pues toca hacer lo que se puede bueno pues a ver si para el año que viene con su presupuesto para estar todo el año con nosotros y si sales en el vídeo este trabajo mucha suerte este es alpi quién es alpi dani es un ciervo muy famoso aquí en el bosque al pueblo y era un vecino más del pueblo nada por aquí por las calles y aquí una historia casi leyenda se cuenta que visitaba pues incluso en el casino allí pues tomando la gente nada de comer todos los vecinos lo conocían y bueno fue muy famoso aquí unos 50 60 venía a recibir a la gente y todo al tren y bueno alpi lo crió quien era el alcalde y iba mucho por el casino nosotros para conmemorar esa esa historia no de que alp iba mucho por el casino vamos a ir nosotros al casino tenemos la cerveza ahora vamos hasta luego alpi ya estamos aquí con las cervecitas el señor daniel sean bermúdez y tenemos aquí a joshu desportes que ha venido aquí qué tal joshu bien la primera vez en alp no si la primera vez y qué qué te parece un pueblo bonito está medio vacío la verdad si esto en invierno estará petado se supone y bueno ya veremos a ver mañana a ver qué tal de momento estamos aquí hidratándonos todos y disfrutando aquí del casino aquí era donde venía alpi alpi ciervo el que hablábamos antes por aquí por entre las mesas y le daban de comer hasta que luego cuando se hizo mayor pues andaba por ahí por el bosque un poco en la época de celo un poco cuando andaba salido andaba un poco salvaje y entonces en una de estas pues un cazador le pegó un tiro y adiós alpi adiós y ahora está la cabeza disecada en el ayuntamiento exacto ahí está y luego la escultura esa que grabamos antes así que bueno nosotros vamos a brindar por alpi y luego seguimos esto esto es lo que mola las carreras míralos 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 ahí está míralo el critiqueo tenemos una imagen tenemos una imagen muy buena de cachito en el vídeo ya veréis que buena buena bueno ahí está el parque cerrado aquí está yosu aquí está dani aquí el resto de nada porque vamos todo a ver ese calamar comerlo y mañana es el otro día así que vamos a ir finalizando que hay para la cama que son las 23 35 quedado sin hora eh dani ya toca eh ya sea un día duro seguro como siempre esperemos que no llueva pues nada os dejamos con el cielo de alp un clásico ya en las pruebas de montaña es que este señor esté currando a estas horas de la noche que son las 12 38 ya tenemos se ha preparado con su portátil este hombre no descansa hombre que hay que ir a dormir ya que hay que madrugar mañana mañana del sábado comenzando la jornada y preparando la publicidad ya hemos puesto la publicidad en dos en dos curvas ya más arriba y esta es la tercera y última que ponemos así ya tenemos las tres preparadas tenemos ayuda en esta ocasión aquí tenemos los ayudantes a uno que ya conocemos el habitual de siempre aquí el señor daniel un equipazo de lujo y tenemos un equipazo de lujo poniendo aquí la de michelin y la sportec y a quien tenemos hoy enrique tenemos a enrique manel que ya nos ayudó el año pasado aquí en alp y carlas y carlas que es además el que nos está trayendo así que gracias a ellos estamos poniendo esto y lo tenemos hoy matizado ya ya tenemos las tres colocadas así que sólo nos tenemos que preocupar por grabar y ya está una parte muy importante del piloto son sus zapatillas y aquí estamos viendo el último modelo de esparco que lleva a este señor que en este señor del colectivo gay ahí está y yo el candidato y aquí el rompedor de motores de furgoneta furgonetas en general otra vez y gasta las tantas otra vez ha roto otras son dos son dos ya sí y aquí hacemos un llamamiento alguna empresa de furgonetas que patrocina este hombre no no sale perdiendo bueno el caso es que está aquí ahí vemos el coche y nada que va a poder correr que es importante bueno venga este jovencito que estamos viendo aquí sólo tiene casi 79 años ramón ramón rosey eso lo dice mejor que yo dani ya lo conocimos hace cuatro años estamos porque era el más veterano de la prueba y sigue siendo más veterano y sigue corriendo y sigue corriendo y además vamos no aparenta los años que tiene de ninguna de las maneras el año que viene 80 tacos este señor que lo vemos que parece que tiene muchos menos y cuántos años ya corriendo corriendo pues bueno desde la época de las fotos hasta ahora pues 55 años 55 años y hablando con usted nos decía que el automovilismo le había salvado la vida pues sí al hacerme la licencia me pasé la prueba de esfuerzo y me vieron una dolencia y nada ya seguir disfrutando con los coches hasta que el cuerpo aguante y con este coche cuánto tiempo ya este coche lo compré este coche de circuitos este cuando cambiaron el modelo que ahora corrieron con el serie 3 este es el 2 lo que lo tenía que corría por circuito ya todavía lleva los precintos de fábrica este coche de ronald sport todavía lleva los precintos y a partir de entonces solo hago montaña montaña haces todo el campeonato y haces 300 kilómetros al año a ver si todo esto todo lo que lleva aquí unas pocas ya ya no queda ventana va a poner vamos comiendo la carrocería bueno ramón pues nada a seguir disfrutando sí 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 esto está maliciente pero el fin de semana pues haces una carrera encuesta y bueno pues se llena al preparar las entrenas y las ruedas y tal es maliciente es decir yo señores jubilados nada quedarse en casa en el sofá ni en el bar ni a echar de comer a las palomas nada aparte que no está bien echar a comer las palomas unos bichos pero hay que hacer esto actividad actividad y la familia lo quiere también también lo quiere y en la familia hay alguien que tenga ya afición por el automovilismo pero que no tienen tiempo mis hijos están muy ocupados haciendo los extras y combinando la familia que tienen también y con lo que están muy liados y yo pues ya estoy liberado de todo esto es dedicación exclusiva ahora no hay cargas bueno ramón pues a seguir disfrutándolo muchas gracias aquí tenemos a gerard ya preparado ya con sus botines que grabamos antes y quién tenemos aquí gerard presenta mi sobrina la ingrid ya el año pasado ingrid por lo menos estabas aquí participando y el año pasado un poquito coja y este año 22 tenías el año pasado puede ser pues puede ser tienes 23 este no no puede ser no de años de año 23 si siento entonces bien me acuerdo 22 y qué tal ha salido aquí a las manos de tu tío imagino sí pero pronto nos ganará enseñamos pero a pasitos a pasito para que no nos ganen y qué haces habitualmente del campeonato de cataluña de españa de momento sólo hago esta prueba pero te veremos no en nacional con tu tío seguro no si no pronto próximamente próximamente con este bueno ya veremos eso ya veremos bueno está bien muy bien bueno pues nada hoy mucha suerte aquí en la prueba no el tío orgulloso de la sobrina no además teniendo un tío así que te cuenta todo lo que con todo lo que sí bueno porque vaya todo muy bien en esta subida al vamos a ver legends y uno de ellos es el más impresionante de todos sin lugar a dudas es este vehículo cuyo propietario es una persona sumamente conocida en el mundo del motor antonio azaní que tan antonio hola vaya pasada leyendas leyenda piloto y leyenda coche exactamente las dos lindas juntas este coche de qué año es antonio arranca en el 17 17 que se hace para hacer publicidad de las mecánicas wick y del importador que se llama para y entonces se apunta a las subidas españa y dice reina y hacer resultados digamos récords que le llaman y entonces eso le ayuda a vender automóviles que vienen todos carrozados por abadal porque los coches antes se decían a medida no como la vulgaridad de ahora que hay que ir a comprar el modelo que venden la gente de nivel tenía la carrocería a gusto suyo y el chofer que se mojara y no escuchar a la conversación así con esto del socialismo sobre ha cambiado pero esto era así y entonces esa es la historia de este coche de montaña tiene depósito pequeño de montaña y es un coche de montaña no tiene cola grande para poner el depósito grande y esto lo ha restaurado usted eso lo hemos reconstruido con mucho trabajo y lo he montado entero en el garaje de mi casa y evidentemente para hacerlo ha habido que contar con mucha gente que me han ayudado y y buscar piezas digamos por todo el mundo digamos parte de los motórdines en guazelanda las válvulas que faltaban de australia la etapa de cerco cinco años buscando las encontramos en ingraterra y eso es así eso no tiene ningún mérito lo haces porque te da la gana pero está bien yo creo que está bien como experiencia y sobre todo porque yo no era capaz de valorar a la gente que que perdía su tiempo en estas mierdas y luego te das cuenta que tiene su parte interesante y como este coche era de subidas me apunté a la subida que aburreza de romaní que al final no la hizo en los ángeles y entonces pedí a esta gente de aquí si podía venir con el aparato evidentemente esto es un incordio porque esto es una cosa que hace lo que quiere normalmente y hay que respetarla un poco pero bueno finalmente les pareció bien y bueno subiremos otra subida que es lo que hacía este coche no es hasta la primera subida entonces yo me toca a las cuatro me han dicho pero es la primera otra es el debut digamos del coche bueno yo lo uso por allí porque yo puedo ir por la calle pero lo uso porque esto tiene pila de problemas digamos eso una vez los armado eso tiene hay que aprender ser los problemas que tienen los coches de esa época que son todos los que quiere y más tienen personalidad propia no puedes imponer criterios sino que importante es que hemos bajado del remolque hemos arrancado bien hemos venido marcha atrás hoy va a arrancar tiene parece que viene con moral estamos deseando verlo vamos a ver la calor vamos a ver la calor luego cómo le afecta motor de seis cilindros en línea espectacular tú mire toda la mecánica a la vista y luego lo que es muy llamativo es aquí el coppia aquí la palanca de cambios por fuera y el freno de mano o qué es esto el cambio el cambio no es eso antonio esto es el freno de mano pero la mano pero la emergencia y el cambio que es con preselección de los que había antes y la bola es obra de arte del padre de cohetes suave así de chema por favor maydyn asturias el tema si no la que usted lo pregunta si se llama y sólo tiene dos pedales no respondido pasa que ahí está en derecho sí el acelerador está ahí una cosilla fina y habrá visto que está gastado de pelotas sí sí ese es el tema ustedes tienen que retrotraerse a la época para esa época porque si no no vais a ser capaces de entonces este es el amortiguador regulable que traemos sí sí aquí no no este de cara ayer le di dos caras a la de tal porque va un poco flojo me parece y luego lo probaré en la subida si no tendré que darle más precarga porque esto es mucha tecnología de aquella época entonces hay que la tecnología del alambre que es la que eso es así entonces si no haces eso no eres capaz si no haces no pensar no vas a ser capaz claro no si no te introduces en ese mundo pues se viene el reloj entonces el primer día que lo arranqué cuando vi la presión de aceite casi me suicida y llamé aguilera por favor aguilera oye claro los moteros antiguos no eso no tranquilos esto tal vale vale porque yo digo esto está frito y bueno y hay que subirse por este lado porque allí está todo el tubo de escape como lo cual puedes optar por quemarte y doble asiento porque parece ser que antes iba el mecánico con el piloto o algo esto no y hasta que lo prohibieron por cuestiones de seguridad siempre sirva con mecánico también porque normalmente el chofer de la persona de un cierto nivel que necesitaba ayuda a cambiar ruedas y demás si lo hacía además se había que hacer lo menudo entonces normalmente había aquí va ayudante servicios y el mecánico pobre nos llevaba yo tengo fotos que el tío medio descolgado del coche porque como verás los cinturones no se habían inventado no no hay muchos básicamente eso es una parte de historia y además entenderás que las ruedas están estrechas porque ves donde corrían no hay una foto la montaña si lo del asfalto tampoco estaba muy visto tampoco ahí está ese es un poco el tema a partir de aquí puedes ir entendiendo los que entengan mucho pero ya con eso se ha empezado a cambiar una rueda no debía ser sencillo bueno la llave te pides la maza porque eso va con maza y le sacas al seguro que hay que pegar para adentro bueno yo digo no tiene más mérito que eso digamos esto era así ahora estás oyendo una cosa de esas con motor de moto no antes era eso digamos la gente corría con eso eso o peor o mejor en esa época eso era un coche eso tenía los récords y bueno yo que lo manejo digo pues ya ya era valiente el tío porque yo le he visto fotos con contravolante ya era valiente tela pero oye bueno no todo muy bien eso lo hemos traído porque si no y el tubo cap era así una chimenea porque porque le dio la gana porque si no había la federación no había sacado todavía la normativa ni el n5 que es el que está más de moda ahora entonces y la maqueta pues evidentemente la que trae y cada uno tenía lo que tenía y seguramente digamos este se usaba porque el motor era rápido el motor era rápido y usaban eso porque 75 caballos en la época para 975 kilos pues está bien para la época me refiero nada fibra de carbono casi nada ¿no? una joya no lo habían inventado no básicamente era así y bueno yo yo que llevo años en los coches dije pues llevan razón porque Salvador Claret también insistió mucho insistió mucho y dije pues pues bueno oye entonces bueno lo que pasa es que es complejo o sea eso no sirve el tener dinero paciencia sobre todo más que dinero búsqueda tal lo explico ¿no? tienes complicado entender primero que era el producto porque te puedes equivocar y hacer aquí un coche brillante precioso cromado sí pero no es lo que era claro pero esa es la primera esa es la primera decisión que tienes que tomar ¿no? que es un coche de montaña en esa época pues nada porque es un Mercedes si miras ya los Mercedes flecha también el aluminio también también está ondulado o sea un coche de carreras no era un coche bonito bueno gracias por entreteneros nada sí la máxima atracción del fin de semana para los que nos gusta la historia del motor sí es tenerlos a usted y este coche sí 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 tanto en tanto hay que empujar por supuesto más yo la última vez que entrevisté a Antonio creo que fue en un Real Príncipe cuando corría con el RS200 hace algún día hace algún día sí bueno tú cuando hicimos el Rally Princesa ¿no? sí estabas por ahí en las asistencias pero yo sí sí ya hace ya hace tiempo pues nada muchísimas gracias Antonio a disfrutarlo ¿eh? venga aquí están los restos de lo que acabamos de comer Dani porque ahora son las 12.57 y nos tenemos que ir ya para arriba ¿no? nos vamos ya para arriba así que tal aquí tenemos a Esther que nos ha estado atendiendo y que nos tiene preparada una sorpresa ¿no? Esther ¿no tienes una botella de agua muy fría para nosotros? porque con el calor que hace va a hacer mucha falta tenemos que hidratarnos que vamos a estar toda la tarde ya por allá arriba por la subida así que Esther nos ha preparado ahí con un sistema para que enfríe más sistema nuevo ingeniero mira fíjate para enfriar la botella más rápido ¿no? mira está medio congeladita con 10 minutos ahí está mira envuelta en el papel de periódico y congela antes ¿has visto? así que nada muchas gracias Esther ¿eh? a ti a ti no tengo es bolsa no pasa nada lo llevo así vale venga gracias gracias aquí vemos este señor ya haciendo fotos en la primera subida ahí vemos precisamente a Rosel el abuelo con el que hablábamos antes con 79 añitos me reocho mira que chulo vaya como va el de reocho y aquí este señor mira que bien que cómodamente sentado a la sombra porque está cascando mucho ¿eh? hace un calor terrible y allí no se ve con la camarita pero al fondo al fondo os tenemos puich cerda que está aquí al lado de él ya muy cerquita así que nada seguimos grabando aquí con la camarita esto y luego ya cuando vengan los del nacional que son los que ya tengo que grabar pues me pondré a la faera de momento yo aquí de campo y playa mientras el señor curra míralo como curra para las redes sociales ahí están pasando ya vehículos del... pues eh... puede ser del rally spring y de... el campeonato de Cataluña de montaña y campeonato de Cataluña que ya hemos finalizado la primera manga ¿no? la primera manga de entrenamientos terminada mejor tiempo Javi Villa en categoría 1 y absoluto en la categoría 2 se va al Kaisa Ordoqui de momento va más rápido y en la 3 José Antonio Aznal tiempos todavía altos básicamente primera de entrenos pero bueno ya tomando contacto ya con la camarita bueno pues ahí teníamos los coches bajando es que no se pueden estar haciendo dos cosas a la vez estamos grabando con esta y a la vez con esta ya tenemos aquí la publicidad la botellita de agua que se mantiene todavía fresquita porque estuvimos a la sombra y el cabrón de Javi Villa que nos acaba de pasar aquí rozando no sé si es... sí, ahí lo tenemos aquí en la comuna que estamos donde vamos a grabar ahora la segunda maga la segunda maga del día tenemos un fresquillo un poco agradable si no moríamos aquí de calor ¿no? sí, porque antes era el sol de justicia ya exacto, pues nada, vamos a ver cómo va la cosa ahí estamos viendo uno de los coches del rally sprint y aquí estamos viendo a un turista aquí de camping ¿no? sí, ¿qué tal? usted por aquí bien, bien, buen ambiente disfrutando de la montaña y de todo ¿no? sí señor, mira aquí a la sombra genial un ambiente aquí bueno pues eso terminada ya la segunda de entrenamientos pues a la, dinos resultados Javi Villa ya por debajo del récord aunque tengo que comprobar porque me comentaban que igual se había adelantado un poquito la llegada entonces igual hay unos metros menos tengo que enterarme si son exactamente los metros de antes o no porque son iguales y ya está por debajo del récord en el 9 décimas entonces 57-0 acaba de hacer y luego en categoría 2 acaba de repetir también el mejor tiempo al Kaisordoki y en la 3 ha sido más rápido ahora Gerard de la casa por delante de Aznar, ya está el duelo entre los dos ahí servido pues nada, ahora estamos pendientes de la última manga bueno, primero pendientes de que acabe el rally sprint para poder seguir bajando hacia la curva donde grabaremos la tercera manga en esta ocasión estamos aprovechando lógicamente la publicidad para no pinchar el culo y nada, pues eso luego nos vamos hacia allí así que de momento aquí en la sombra y aquí es donde hay... bueno, que hay gente más gente que en otros sitios, ¿no? a ver, vamos a pasar otro de los vehículos del rally sprint mira, luego dirá que trabaja fíjate, todo el día tirado en el prado ahí está nada, estamos aquí buscando sombras porque claro pfff ¿quién aguanta este calor? ¿quién aguanta este calor? al sol yo no aguanto ni 5 minutos salidos y estamos a la espera de la tercera y última manga del sábado en esta tercera manga ya van a salir todos los coches, ¿no? sí, y esta más primera de carrera ya para el Camato España de Montaña Sportec así que ya empieza lo serio, ¿eh? exacto, los resultados ya van a ser más serios así que nada, ya pasó el doble cero o sea que esperamos empezar a grabar ya en breve y a cocer, porque la zona de grabación está dando el sol mucho así que... y sin crema estamos esta es la situación desde donde estamos aquí grabando la tercera manga están pasando los del regional estamos aquí situados en una zona estratégica estratégica porque estamos a la sombra y estamos sentados mientras circulan los del Rally Spring mientras circulan, sí, mientras van subiendo los del Rally Spring porque nosotros ya lo nuestro está liquidado tercera subida que era la primera oficial ya las cosas serias y muy serias, ¿eh? porque Javi Villa ha hecho una barbaridad el récord estaba en 2'57 y aunque hayan cortado un poco la llegada que no sé exactamente ha hecho 2'53, ¿eh? y luego se va a llevarla a 4 segundos también un tiempazo 54 y espera, 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 Dani que mira lo que viene aquí ¡precioso MK2, ¿eh? sí señor! además aquí en primera fila en categoría 2 pues ya está Garicoy Flores en cabeza con 3'08'891 un buen tiempo seguido muy cerquita de Mario Asenjo ojo que en su segunda carrera nacional y ya está ahí en la pelea y debutando con este coche, ¿no? efectivamente y en la categoría 3 pues la pelea que esperábamos Gerard de la Casa primero con 3'10'403 que es un tiempazo en carrozados también y a un segundo prácticamente justo con Antonio Aznar o sea que está para mañana entre los dos va a haber una pelea ahí preciosa bueno pues nada así están los tiempos en directo desde AL para el resto del mundo RISA bueno a ver si nos recoge, ¿no? después de... Ver bajar un montón de coches a ver si no recogen. Ahora ya al llegar el coche de prensa que hay que llevar la publicidad para abajo. Sí, aquí tenemos al andorrano. Edgar Montilla. Ahí está la publicidad. Aquí está César. Añella. Añella. Estamos bajando del tramo toda la prensa. Como veis hay prensa de primera y prensa de segunda. La de segunda en el maletero. Ahí está. ¿Cómo vamos? Mira qué vistas. Vuelven la cámara para todos los lados, para que se os vea bien. Ahora cuando os pregunten decís que todo muy bien pero el año que viene una furgoneta de hoja. Grande, una furgoneta grande. Un autobús. Yo lo llevo, no hay problema. Un camión si haces. Es muy fácil. ¿Dónde os va bien que os deje? Aquí. Aquí mismo. Aquí mismo. Aquí que está parado. Llegamos. ¿Llegamos de aquí? Sí, sí, sí. Ahora que me abra alguien. A ver si sale de aquí. Que esté aquí cerrado. A ver cómo salgo yo de aquí. Mira. Abre, abre aquí. Abre. Abre, abre. Me estoy quedando ya señor Sigeru. Ahí estamos. He de bajar al maletero de un Kia. Era un Kia, creo. Oye, amplio maletero. Amplio maletero. Cabe hasta un tipo así alto. Las desventajas de hacer deporte. Que al final me ve más fino y voy al maletero. Claro. Cuidado. Y aquí tenemos, aparte del camión de bomberos. ¿A quién tenemos aquí, Dani? Aquí tenemos un clásico de la prensa del motor española y andorrana porque él es de Andorra. Francesc Pino. Que llevo un montón de años ya viéndolos por ahí por los tramos en medio a España. Pues sí. Pues la verdad es que sí. Y esperemos que poder continuar, en fin, el tiempo que haga falta. Perdona. Es el caso del típico jubilado que no va al bar y al parque a echar de comer al palombo. Eso es. Eso es. Yo sigo... Mientras el cuerpo aguante, le daremos caña. Cuando se acabe, pues mira. Entonces no hay otra solución. Pero mientras el cuerpo aguante, caña. Y disfrutando. Y disfrutando y pasándolo bien. Y disfrutando, haciendo lo que te gusta y ya está, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Pues nada. Mañana nos vemos. Habrá que descansar un poquito ya, ¿no? De acuerdo. Venga. Hasta luego. 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 Y bueno, aquí tenemos a... A ver, ¿qué tenemos aquí? Al equipo de merchandising de... ¿Y quiénes son estos? A ver. Aquí hemos firmado un acuerdo con Michelin. ¿Tú cómo te hablas? Alberto. Alberto Rico. Alberto y yo. Y yo soy Juan, colaborador de Dani de la Subida a la Santa y... Y me suena tu cara de haberte visto alguna prueba. Me lo he visto en todas las pruebas del campeonato de España. Ah, claro. Es el manager de la prueba. Lo hemos mandado... Por eso. Por eso me suena. Por eso me suena. ¿Y qué tenéis ahí a ver? ¿Qué tenéis ahí a ver? Pues aquí estamos para hacer una campaña de promoción de los productos de merchandising de la Subida a la Santa. Ajá. Y aquí tenemos la señal mítica que Dani la conoce de la Santa y en el Santuario. En la última curva. Exactamente. Y luego salen muchas fotos de ella. Y bueno, a precio de escándalo, por 10 euros puede tener un polo transpirable para el calorcito. O sea, ya lo digo, con el logotipo de la Subida a la Santa, del Automobis Club. Y por supuesto, la parte de atrás. También todos los pilotos del campeonato ya tienen también ya su polo. O sea, que... Muy bien. Qué mejor manera de... Estamos con otros compañeros de Michelin que vamos a firmar un convenio de colaboración para la subida. Ajá. Para que los pilotos que montan Michelin se vean algo favorecidos con la participación en la subida. Ah, bueno, pues nada. Aparte, algo de publicidad y tal, que vamos a intentar entablar relaciones con ellos para que los próximos años se vuelven de manera más fuerte tanto en el campeonato como en la subida. Ajá. Nos cerraremos esta noche. Esta noche en la cena haremos la Breton ya de mano oficial. Exactamente. Bueno, pues nada. Pues oye, pues nos veremos ya qué es la siguiente. No, pues la... La chantada. Primero tenemos chantada y luego ya... La chantada, a probar el pulpo y después voy a probar los michirones murcianos ahí. ¿Los michirones? Los michirones. Allí en la salida hay un bar. O sea, lo que digo, que hacen unos michirones estupendos. Se llama a la venta Los Pinos. Es estratégico. La asistencia, la salida y el bar, vamos. Mejor situación imposible. Y la ambulancia también está bien. Por si acaso, por si acaso. Muy bien. Muy bien. Bueno chicos, pues muchas gracias, eh. Venga, nos vemos. Esperamos. Esperamos. Estamos en casi final de la jornada. Hemos ido a cenar aquí el señor Daniel Zean y yo. Llegamos aquí en un sitio muy, muy romántico, eh. Pero, o sea, con velita, con musiquita. Ahí tenemos ahí el altavoz, una musiquita muy lentita. Ideal para venir con tu pareja, no con Dani. O sea, pero bueno. Lo mismo digo. No eres mi tipo, lo siento. Por muy romántico que sea esto. Nada. Es lo que hay. Pero en fin, ya que estamos aquí, esto es un sitio, está muy bien, ¿no? Para venir aquí con tu pareja, sea pareja chico o pareja chica o lo que sea. Con tu pareja. Para que nos vamos a liar. Exactamente. Se llama, ¿cómo se llama el sitio? Campadró, a ver. Campadrí, creo que era. Campadró o Campadrí. Campadró es el circuito. Campadró, pues Campadrí o algo así. Calpadrí, creo que es. Calpadrí. Calpadrí. Aquí está, en algo, para que vengáis aquí con vuestra pareja. A disfrutarlo, ¿eh? Aquí con Dani es menos romántico. Digamos que venimos para comer, que tenemos hambre. Exactamente. Y para beber, que tenemos sed también después de estar todo el día por ahí. Mañana será otro día, ¿no? Exactamente. Vale, os dejo con la música. Comenzamos la jornada, la última jornada, domingo, aquí en Alpes. Bueno, estamos bajando del hotel, que estábamos en la zona de La Molina. La Molina es donde estamos ahora. Y antes de ir al tramo, quería comentaros una cosa. Esto que viene aquí ahora, ¡esto es una putada! Porque, a ver, yo les digo que estén mal que pongan estas cosas. Lo que pasa es que no se ven. Claro, es que no están ni pintadas ni nada. Claro, hay alguna que sí. Esta concretamente se veía algo, pero la mayoría no se ven. Entonces, si llegas y te lo comes, te lo comes. Ya tenemos una serie de botes hechos. Estos son los que se ven mejor. Los que se ven peor son los de arriba de la zona de La Molina, ya más arriba. Y, en total, desde Alpes a La Molina hay 11 saltos de estos. O sea, que es muy divertido. Y de los 11 que se vean, habrá 3 o 4. Este se ve bien. Este se ve muy bien. Pero los demás no se ven. Y es que te los comes. Y ahora bajando, pues con el sol, que te lo comes. Y ya tenemos una serie de botes pegados que vamos. Ah, pero aquí el piccolo panda disfruta con tanto el bote. Bueno, y ahí tenemos a nuestros amigos, los bichitos de aquí, de la zona. Ahí están los dinosaurios. Buenos días. ¡Dinos! Dinos lo que va a pasar hoy. Bueno, basala. Vamos para allá. Vamos ala. Estamos viendo uno de los coches del relé de regularidad. Final este segundo día y último, ¿eh, Tani? Comenzamos hoy con el primer tramo. Exactamente. Primera pasada de entrenamiento, ¿sabes? Luego los dos oficiales. Aquí mucho sol y mucho calabro otra vez, ¿eh? Pues vamos a pasarlo mal como ayer. Así que nada. Ahí ya tenemos ahí la publicidad puesta. Tanto en esta curva como en la que vamos a grabar luego, que está un poco más abajo. Finalizada. Finalizada la primera manga. Ahí están, bajando ya los coches. Y bueno, después de la primera manga, la que hemos pasado bastante calor, Tani. Sí. Y los vemos. Bueno, ¿cómo fue la cosa de esta primera entrenamiento? Tiempo altos. Dos cincuenta y siete. Ayer Javier bajó a dos cincuenta, ¿no? En entrenamiento tóxico. En categoría dos sorpresa porque Mario Asenjo sigue progresando y ha hecho el mejor tiempo ya en esta. Aunque eso sí, también los tiempos son altos. Tres tres. Espera. Espera que vamos a mirar. Sí, Brover. Mario Asenjo. Sí. Y en la categoría tres, Gerard otra vez, con tres diecisiete nueve ahora. Pero bueno, lo serio empieza a partir de la siguiente ya, que son las dos oficiales que quedan, que van a ser las decisivas. Aquí va Garcoy, El Canario, y Javier Rodríguez, y César. César, que ha quedado cerca. Sí. Y estábamos aquí con gente de aquí, de Cataluña. Sí. Vamos a verlos. Comentando un poco la carrera, que son gente que controla mucho esto también, que da gusto. Tienes espectadores al lado con los que puedes hablar y compartir. Sí. Y que te cuentan ellos de los pilotos de aquí que tú conoces menos, y tú me cuentas de los del Campo de España. La verdad es que fue muy entretenido. Gente de Tramo. Sí. Se llama la... Tienen Instagram y... Instagram y Facebook. Lo que viene a la hora. Bueno, ahí están grabando. Bueno, luego vamos a dejar que graben. Eso es. Ya has grabado, ¿no? Buenas. Bueno, aquí tenemos, ¿cómo te llamas? Ferran. Ferran. Gente de Tramo.com, ¿es? Sí. Bueno, gente de Tramo en Instagram y en Facebook. Gente de Tramo. Solo hay que poner gente de Tramo, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuánto lleváis haciendo esto? ¿Y qué hacéis? Pues... Llevamos mucho tiempo, muchos años en el Rally. Y... Ahora empezamos a hacer la cuenta. Y bueno, yendo a los Rallys, al Rally Legend, al Mundial de Rallys, a Francia. Hemos ido creciendo de seguidores. Y bueno, vamos, cada fin de semana tenemos algún lío como vosotros. Y vais poniendo ahí todas las cosas. Fotos, fotos que hay en la red y fotos nuestras y vídeos nuestros. Ajá. De gente que nos manda, de Argentina, bueno, de todos los sitios. De cada rally nos mandan fotos. Nos mandan y luego nos vais poniendo ahí. Correcto. Bueno, pues nada. Oye, muchas gracias. Y nada, estaremos... Nos vemos en la próxima, ¿no? Nos vemos en la próxima. Muy bien. Hasta luego. Aquí llega el transporte. Buenas. Eh, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos para la siguiente. Bueno, pues vamos a la siguiente curva. Dani se va para la meta. Y yo hoy no me voy en el maletero. Voy a irme. Vete adelante, sí. Aquí en esta curva. Acabo de grabar la segunda subida. El día de hoy, un poco accidentada. Tuvimos ahí un accidente. Estoy aquí con Manuel. Negativo, negativo. Ese coche no baja, ¿vale? Que ya nos acompañaba en esta curva. Tú eres habitual de esta curva, Manuel. Tú eres Barcelona, ¿no? Sí, Barcelona. Ya llevo 4 años. En esta curva llevo ya 4 años. Sí. Y la de arriba, la atrapa ya de arriba, otros. Tuvimos un accidente aquí en la... Al poco de salir, ¿no? Encontrar una casa y los participantes. En el encontro número 1. Al fin de cero, coche cero, coche cero, coche cero, coche cero, coche cero. Estuvimos aquí un buen rato. Y ya ha estado en botar ropa. Había que dejar otra pista en colisiones. Y bueno, a veces cuesta lo suyo, a veces no. Y como cuesta, pues hay que... Todo el mundo que se puede echar la mano. Hay todo lo rápido que se pueda dentro de lo seguro. Y Iraola tuvo algún tipo de problema con su barqueta. No pudo llegar arriba. Como nos falta el de los tiempos que es Dani. Y luego le preguntamos a ver cómo ha quedado esta segunda manga, que es la segunda manga de entrenos. Y luego ya tenemos la última subida aquí en Alpes. Y la subida oficial. Así que... Me faltan dos. Falta una. Falta una. Esta es la segunda manga. Esta es la segunda manga. Y falta la tercera. Esta es la segunda oficial. La segunda oficial y falta la tercera oficial. La segunda oficial que fue esta y la tercera. Con lo cual, Iraola, esta manga pues no le vale. Tiene que coger ya el tiempo de la de ayer, la oficial de ayer. Y la que venga. Y ahora le falta. Llevo tantas subidas ya que ya no sé ni las que llevo. Vale. Que nos queda otra oficial. Que ya llevamos dos oficiales, una de ayer y esta. Y es más mal que tengo aquí a Manuel para recordármelo. Porque yo ya estoy un poco... Bueno, Manuel. Eso nos pasa a todos cuando llevas tantas horas aquí. Es un calor. Es que yo soy asturiano. Eso es la falta del culín de sidra. Exacto. Oh, oh. Y un choricito, unos choricitos a la sidra. Pero una sidra ahora entraba bien, eh. Hombre, ahora una sidrina fresquina. Fresquina, eh. No me lo recuerdo. Es que encima del agua lo tengo como caldo. Bueno, pues nada. Si tienes agua fresca, tengo ya. Ah, pues me voy a dar un poco más bueno ahora. Vaya. Me acaba de salvar la vida. Ya el año pasado me salvó la vida. O sea que esta año me la vuelvo a salvar. Nos vemos dentro de un rato. Aquí estamos viendo la primera curva. Aquí esta zona donde voy a grabar yo la última manga. La segunda manga oficial. La segunda manga oficial de hoy. Tercera de toda la carrera. Y ya acabo de encontrar aquí a mi compañero. El señor don Daniel Bermúdez. ¿Qué tal aquí la segunda manga? Muy bien. Aquí dos salidas. Mucho galón también. ¿Sí? Salida de ahí de... Ahí lo vemos. En cuanto a tiempos sin sorpresas. En la categoría uno Javi Villa. Otra vez el primero. Con dos cincuenta y uno. Un poquito peor que ayer. Ha mejorado en cambio bastante los tiempos César Rodríguez. Lógico también. Sí, sí. Está ya en cincuenta y cinco. Hablábamos con él antes y decía. A ver si llego a cincuenta y cuatro. Está acercándose. En cambio he tenido problemas ahora ir ahora. Que se paró... Un poquito más arriba donde estaba yo. Luego en la categoría dos está emocionantísimo. Porque han estado ahora en una décima. Garicoy Flores y Arcai Zordotti. Una décima solo por delante Gary. Los dos en tres siete. O sea que se pone una cosa muy interesante. Sí, porque ayer había hecho tres ocho. Tres ocho. O sea que siguen bajando tiempos y encima acercándose. O sea que va a estar muy apretado. Y en la tres pues sigue por delante Gerard de la casa. Con la Nara un segundo. Más o menos como ayer. Siguen ahí. Estamos dos cerca. Pero Gerard sigue por delante. Va a ser difícil carnar. Porque hablaba también con delante. Y me decía que lo ve muy complicado. El poder echarle mano aquí a Gerard. Pero que lo iba a intentar. Vamos a ver en la última. Y hemos tenido un incidente en esta primera banda. Porque había un accidente justo aquí. Nada más salir, ¿no? Un accidente fuerte. De los catalanes que compiten en el campeonato de España. Un fuerte golpe, la verdad. Sí, sí, sí. A mí sobre todo lo que me impresionó. Fue ver al piloto que echaba a un chico muy joven. Que bajaba llorando. Era un disgusto. Afortunadamente estaba bien. Sí, exactamente. Estaba bien. Pero claro, el disgusto. Pues imagino. El esfuerzo de correr. Y el ver el coche así tan destrozado. Pensar lo que va a costar reparar. Sí, sí. Es duro. O sea, ahí te das cuenta del esfuerzo que significa participar en estas carreras. Verlo bajar era una imagen, la verdad, que te impacta. Sí, sí. Un chico joven y que estaba llorando desconsolado por completo. Bueno, pues mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo y venga, seguid adelante y todo se arregla menos que te hubiera pasado, ¿eh? Porque lo mejor es que siempre que se achapa, ¿eh? No hay problema. Una putada. Está mejor dicho, pero... Bueno, y aquí la tercera manga en la que nos queda. Pues la grabaremos aquí y luego iremos a entrevistas y ya está. Y cada vez le queda menos a este vídeo para finalizar. Ahora la ferretería. Ahora la ferretería. Ahora la ferretería. La zona de grabación de la última subida. Aquí es donde más gente hay de toda la subida. Concha número sencilla. Concha número sencilla. Antonio Tejón. Última manga. Ya no hay más subidas. Aquí estaba yo ahí sentado en esa parte de adelante. Y ahora hay menos gente. Aquí está bastante gente. Y entre las personas está David, que es de Valencia. Que está siguiendo todo el Nacional, ¿eh? Vaya moral. Todo el Nacional desde hace dos años ahí. Estos dos últimos años estoy siguiendo Nacional y Falperra. ¿Y qué tal? Bien. Me gusta bastante. Y se ven buenos coches. Se ven coches que no se ven en otros en rally y en esas modalidades. Y me gusta bastante. Soy bastante aficionado. Y ahora que nos oyen de Teledeporte, a David le gusta más este reportaje. Este que hacemos nosotros que el otro, ¿eh? Es más entretenido. Es más entretenido. Más natural, ¿no? Y habla con los pilotos y todo. Está muy bien. Bueno, David. Nos seguiremos viendo por ahí, ¿eh? Venga. Gracias por seguirnos. Hasta luego. Esto es lo que queda del montaje que hemos hecho aquí al final. Para grabar las entrevistas. Buscando, lógicamente, una sombra. Porque estamos de calor hasta aquí. Y Mari Carmen, que es de Madrid y que está también siempre en el campeonato, grabando calor, ¿eh? Y eso que vosotros estáis acostumbrados. Sí, pero al calor nunca te acostumbras. Bueno, ni al calor ni al frío. Porque son muchas horas. Es mucho tiempo. Y sí, aunque sea de Madrid, hace mucho calor aquí. También como en Madrid o más. Tenemos el... A ver quién se lleva el premio del brazo más quemado. Está entre Mari Carmen y el de... El mío, el mío, el mío. El mío, el mío. El de Dani. No, no, Dani. No, no, no. Mira, mira, el mío, mira, el mío, mira, el mío. ¡Oh! Vaya que mazo. ¡Hola, Mari Carmen! Vaya que mazo. Bueno, a ver si... Bueno, los siguientes chantados, no sé yo, ¿eh? Eso es más o menos. Estaremos, dale. Vale. Y no somos nosotros los únicos que estamos aquí en la sombra, ¿eh? Fijaros lo que hay por aquí, ¿eh? Mira, aquí tenemos ambiente distendido. Aquí está Josu, que estuvo ahí sujetándonos el cartel. ¿Eh? Y... Joseba. Y aquí tenemos, fíjate, a la que... Ahí está, Javi. ¿Eh? Javi. Esto es lo bonito del campeonato este, ¿eh? Eso. El buen rollo que hay con todos los pilotos. Mira, hay otro grupo también, que están... Ahí está. Con César, con... Sí, ahí están. El olor. Y el buen ambiente que hay de todos los participantes. Y nosotros sin desayunar. Y sin comer. Y sin comer, bueno, claro. Así que ahora sí nos ponemos a ello. Tenemos que ir ahora a la entrega de premios. En este momento ya están aquí todos los vehículos en parque cerrado. Como veis, cielo azul. Y... Y no dijimos que me acabó el resultado. Lo dijimos bien. Pues no, no, lo sé, pero ya aprovecha. No, creo que no. Aprovecha. Bueno, creo que ya lo sabéis todos cuando llegáis el vídeo. Ahí está. Pero bueno, aquí lo hacemos como en semidirecto, ¿no? Categoría 1, como se esperaba, Javi Villa. Volvió a hacer 51 en esta última manga. Segundo, Joseba. La última se la pudo completar, con lo cual recuperó la segunda posición. Y tercero cerquita, César Rodríguez. En la dos, en la última manga, pues al final el dúo que había entre Arcaiz y Garicóiz. Arcaiz ha sido más rápido en esta última. Emperaron los dos con respecto al anterior, porque estaba muy caliente la pista. Pero ha hecho mejor tiempo Arcaiz por unas décimas. Y gana por delante de Garicóiz. Y en la tres, la tónica del fin de semana, se mantiene hasta el final. Por muy poquito, siempre por unas décimas. Por delante, Gerard de la casa. Y segundo, Aznal. Al final, el cómputo total de las dos mangas mejores, 1,6 segundos. Bueno, son los resultados de esta prueba, quinta prueba del Caparato de España de Montaña, aquí en Alp. La siguiente será enchantada, pero bueno, seguro que no acaba el vídeo todavía aquí. Gracias, Mari Carmen. Gracias. Estamos en la entrega de premios. A la subida. Este señor tiene una cara cansado que para qué. Acabamos de... Cuando empieza la carrera. Quiero otra más. Otra, otra y con más calor. Acabamos de... Mira, si Ernesto tiene mérito que venimos de lejos. Hay dos señores que vienen de mucho más lejos todavía, eh. Que están aquí. Sí, aquí los tenemos. Tosimo Hernández y Sebastián Machado. Los dos de la isla del Hierro, eh. Muy bien. De la isla del Hierro. Viendo Cataluña. La isla del Hierro, que es una de las islas que yo no conozco de Canarias. Conozco casi todas, menos el Hierro, la Palma y la Gomera. Son las que me faltan. Las más pequeñas. Se pierde es lo mejor. Sí, seguramente, seguramente. Bueno, ¿qué? ¿Cómo es el viaje vuestro? Una odisea, seguro, ¿no? Pues mira, nos estamos planteando hacer un reportaje parecido a ustedes. ¿Eso? Porque bueno, tuvimos que coger dos barcos, tuvimos que llegar a Huelva, traer los coches aquí, volver a Canarias, venir ahora en avión, entrenar, correr y ahora retorno en avión. Los coches sí los dejamos aquí. Pero bueno, que ahí está la afición, esta afición al mundo del motor, que creo que es insuperable y está demostrada en este equipo. Además, estáis haciendo todo el campeonato, ¿no? Sí, sí. Todo, ¿no? En principio, sí. Estamos haciéndolo todo y, en fin, por ahora va todo muy bien. Y quedan dos pruebas y hasta el final no se puede. Además, tú vas líder, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Y ahora se ponen líder también en su clase. Sí, también. O sea que, bueno, el esfuerzo también ha tenido su recompensa. Lo hubiéramos hecho aunque quedáramos últimos, pero bueno, así pues da un poquito más de... Oye, nada preguntar, ahora que no se escucha nadie ni nos ve nadie. ¿Qué os ha motivado a vosotros desde la Isla del Hierro para afrontar todo un Campeonato de España? Bueno, ahí hemos hecho autonómicos, provinciales, ya pues habíamos hecho buenos resultados, tanto Noni como yo en nuestras categorías. Faltaba algo más por hacer y, bueno, surgió la idea del Campeonato de España. Noni fue el precursor un poco del tema, me enganchó a mí y, bueno, aquí estamos. Y venís siempre juntos, evidentemente, asistencia compartida y todo, ¿no? No, no. ¿Cuánto tiempo exactamente desde que salisteis de Canarias del Hierro? Bueno, solemos venir los miércoles. Los miércoles. Miércoles. Por la mañana, pues hay buenos enlaces desde Tenerife a cualquier punto de España. Y, bueno, y volvemos los lunes porque el domingo es imposible volver a casa. Llegamos el lunes por la tarde o martes por la mañana a la isla. Después ya el tema de los coches. ¿Eso, los vehículos, cuánto tarde? Los coches, pues, son dos días. El barco a Huelva. Pero se quedan aquí, ¿eh? Ah, ¿se quedan? Ah, ¿coches lo dejáis? Sí, los puentes se quedan aquí. Sí, los puentes se quedan aquí. Sí, del principio de temporada han estado aquí hasta la prueba de Canarias de Guía y Zora. Que tuvo que volver allí el... Fuimos y ya los tenemos aquí otra vez y ahora ya los dejamos hasta el final. ¿Y cuántas personas se os acompaña? Somos siete personas. Siete. Son los tres mecánicos y, bueno, nuestro jefe de equipo que va con nosotros, Zenón siempre, la mujer de Noni y yo. O sea que somos el equipo fiel ahí esas siete personas. Muy bien, muy bien. Oye, aquí con esta temperatura en Alpes, me imagino que como en casa, ¿no? Porque... No. Allí... Hace más brisilla. Un poco más de brisa y quizás no tanto calor como aquí. Sí, sí. Y además cuando uno se pone moreno en Canarias es un moreno diferente. Es diferente, sí. Es mucho... El calor se lleva mucho mejor que el Mediterráneo y sitios así. Bueno, pues nada, encantado de que estéis participando aquí en el Nacional. Y espero que sigáis también el año que viene con... Vamos a intentarlo. Y que traigáis a más gente del Hierro o de las Islas, ¿no? Yo creo que se están apuntando ya, ¿eh? Y fijaros que aquí ya vino Javier Rodríguez que... Sí, sí. Que corría el otro día en Guía de Isora y... Sí, sí. A ver si se va animando. Ya se va promocionando esto y yo creo que sí, que el próximo año habrá más gente, sí. Bueno, pues nada, buen viaje de vuelta, ¿eh? Y un saludo a toda la gente del Hierro, ¿eh? A ver cuándo voy a conocer la isla. A ver si la voy a ver un día. Te esperamos. Gracias. Esto es lo que estábamos deseando desde... Por la mañana. Acabamos de comer y estábamos deshidratados. Han caído dos botellas. Hasta queda poco. Dos botellas de agua. Y, por cierto, eh... Se está jugando el partido de la final del Mundial de Fútbol entre Francia y Croacia. Acaba de marcar Francia y se ha oído el gol desde aquí, deseado. Ya sabéis que la frontera francesa está muy cerca. Estarán contentos ahí unos kilómetros de aquí. Al lado, al lado. Al lado tiene. Bueno, pues aquí llega la cuenta. Y en cuanto pagamos nos vamos. A coger el coche y para el aeropuerto. Estamos en el aeropuerto. Después del viaje que pillamos caravana, ¿eh? No mucho, al fin y al cabo, ¿eh? Una suerte. Un poquito y tal pillamos. Que temimos o peor cuando empezamos a ver caravana al poco de salir de Alvis. Como esté así hasta Barcelona, lo cogemos el avión desde el día de la noche. Calor terrible que se nota cuando abrimos la puerta y al final ganó Francia el Mundial, ¿eh? ¿Qué se va a hacer? Yo quería que ganara la Croacia, pero bueno. ¡Ale las fans! ¡Ale las fans! ¡Ale! ¡Ale, ale! Bueno, vais a ver que estamos aquí en la terminal 2 porque luego ya sabéis que tenemos que coger... Ahí estamos. Terminal 2. Y tuvimos que echar gasolina porque había que llenar el depósito y tuvimos la suerte que había una aquí justo en la terminal 2. O sea que bueno, fácil. Tuvimos que hacer una maniobra un tanto arriesgada, ¿no? No, no, eso no se dice, ¿no? No se dice, ¿no? Nada. Vale, no, no, no tuvimos que hacer ninguna maniobra arriesgada. Todo perfecto. Adiós. He cogido el autobús que nos mueve hacia la terminal 1. Hay un autobús cada cinco minutos, o sea que no veáis problemas y veis que no lo pilláis. Hay muchos. Ahora vamos a la terminal 2. Ahí tenemos al señor Daniel que sigue dándole al teclado. No descansa ni en el aeropuerto. Hay que trabajar. Está la cosa justilla, ¿eh? No sé si te va a dar tiempo a acabar. No sé si te va a dar tiempo, no, pero bueno, vamos a intentar. Aquí estamos esperando, tenemos aquí a Fernando con nosotros que ya sabemos a que ahora embarcamos, ¿no? ¿Eh? Información de última hora. Según, según. Según. Aena dice que embarcamos a las 21.15. Igual dice que a las 21.30. Bueno, pues entonces será y 20. Haremos la media. Son las 21.02. O sea que dentro de nada habrá que embarcar y a las 10 salimos. Vamos a dejar a este hombre que aprovecho. Pasa que está con la bolda en esta ahí, no sé yo, ¿eh? Si saldrán los comunicados bien. Es al contrario, rindo más. Fijaros al deportista, ¿eh? Más que nada porque el otro día tomé una de estas y pido un cebollón que pa' qué. Va a patrocinarnos estos vídeos. Va a patrocinarnos estos vídeos. Ya verás. Que patrocine. Está muy buena. Y de momento no estamos ni embarcados. No, y están embarcando. ¿Están embarcando ahora? Pues no, los de los puestos. Ah, están embarcando ahora. Así que, Daniel, yo que tú apurarías y no quedamos en tierra. Estoy de aquí y vamos, pie abajo. Vamos a ello. A fondo. Ah, que tengamos que meterlas en la bodega y esperar luego. 22.05. Embarcando. Y esta hay cacaboya. ¿No? Venga. Simplemente compartir ahí el enlace. No abuses del tiempo. De mi suerte, ¿eh? No abuses. Que nos quedamos en tierra. Los últimos. Los últimos, pero llegamos. Los últimos. Casi llegamos. No, no, es que estaba calculado. En este momento son las 11 menos cuarto. Con lo cual llegamos a un retraso de 45 minutos. Que no es poca cosa. Así me dio tiempo a mí a mandar el comunicado. Y subir a la web el reportaje, el resumen de la camioneta. Claro, que le digo yo el detalle que tuvo la Key Pueling para... Sí. Colaborando con el Camioneta Española Montaña Sport. Eso. Y nosotros estamos ya saliendo, cogiendo fuerza. Vamos a ver Barcelona desde el aire. Barcelona. El que factura, tiene que esperar. 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 Así que... Eso pasa siempre. Nosotros nos vamos. Sí. Que ya os va. Pero no me vais a ganar por mucho tiempo. Hasta enchantada, ¿eh? Venga. Ya falta menos. Hasta luego. Hasta aquí este vídeo. Se lo vamos a cerrar aquí ya en el aeropuerto. Las tuyas con la temperatura un poquito más tarde, más pescada de la que teníamos. Muy agradable. Para mi gusto, ¿eh? Sí, eh. Para mí, para mí también. Lo que pasa es que vengo un poco suelto. Así que nada, la... La próxima será la de Santada. Santada 18-19 de agosto. Ahí estaremos. Y va a ir a sacar. Pasando color también seguramente. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo una vez más. Igual es un poco largo, no sé lo que durará, pero igual mucho. Exacto. Seguro. Hasta luego. Hasta luego.